Esta es una central eléctrica en el centro de una ciudad a la que los vecinos no se oponen. Es una experiencia fantástica en el centro de la ciudad poder hacer lo que más me gusta. Así que esquiar dentro de la ciudad es fantástico. En lugar de tener que ir 6, 7, 8, 10 horas a un destino de esquí, puedes estar aquí en 10 minutos. La pista de esquí de 85 metros de altura es parte de la ambición de Copenhague de convertirse en la primera capital del mundo neutral en carbono y la más saludable. La planta de energía generada con desperdicios que se encuentra debajo quema la basura de más de 600 mil residentes y negocios que alimentan y calientan la ciudad. Lo más obvio es que no es una montaña real, es una planta de energía y tenemos un material de pista seco. No estamos esquiando sobre la nieve, por lo que podemos esquiar 365 días al año. Dinamarca puede ser famosa por sus planicias, pero su actitud hacia la diversión está por todo lo alto. Ken Rillanos, Voz de América.